Y en notas del entretenimiento, nuevamente la película Star Wars The Rise of Skywalker dominó la taquilla este pasado fin de semana. A 11 días de su estreno del film, este se mantiene como favorito y también ha recaudado unos 72 millones de dólares en los Estados Unidos durante el fin de semana. En lo que va de cartelera, el film ha logrado un total de 362.8 millones de venta en taquillas. Por su parte, el film Jumanji The Next Level fue la segunda película más vista en los pasados días, seguido por Little Woman. Y el cantante de música urbana Daddy Yankee culminó las 12 funciones de su concierto con Calma Palcholi. El Big Boss finalizó su último evento en la isla aterrizando en un avión al ritmo de la canción El Jefe y con la misma energía que demostró desde la primera función. El exponente urbano causó furor entre los asistentes, quienes no pararon de bailar su contagiosa música durante toda la noche, entre las que repasó sus casi 30 años de los temas conocidos como Rompe, Mayor que yo, entre otras. Enhorabuena para Daddy Yankee y también para todos los fanáticos que disfrutaron de este evento. Y mientras tanto, el cantante Dani Rivera regaló nuevamente a su público su ya tradicional concierto, Atardecer Navideño, estando, interpretando en Mi Viejo San Juan. Este salió al balcón de la Fundación Nacional para la Cultura Popular y para compartir con su público. Y veamos parte de lo que fue esa presentación en el día de ayer. La Voz de la Fundación Nacional para la Cultura Popular y para compartir con su público.